Buenos días, estamos con Juan González volando en Buenavista con la empresa Quindío Aventurero, mi nombre es Henry sosténgame aquí Juan vamos a hacer un chequeo de seguridad, sosténgala ahí por favor, que no se la va a llevar el compañero así, bien Juan uno, dos tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho, nueve, diez, estamos seguros listos para despegar Juan, cuando despeguemos Juan, vamos a ir acá derecho a la izquierda de ellos, derecho con ganitas, sin brincar ni sentado y ya, eso es todo y ya en el aire nos sentamos como le enseñé ¡Corre, corre, corre! listo Juan, a la treinta de tres ¡Corre, corre! la una, a las dos y a las tres vamos hacia adelante Juan ¡Corre, Juan, corre! vamos a correr fácil vamos a correr vamos a correr La primera vez que viene al Quimío Ya he venido varias veces porque mi familia es de campo Para la izquierda Vaya que se ve en la parte del Quimío Y a la derecha la ciudad está ahí El Quimío Se ve muy bien Se ve muy bien Se ve muy bien Se ve muy bien El paso Que va a ser de aquí ¿Cómo está Juan? Buen carajo Bacano el paisaje si o que? No se siente hermano No, genial Y tal el despegue es muy dificil No, fácil, no los corres No los corres Vamos a ver 1, 2, 3 2, 3 Y eso que no dices Vamos a ver No, bueno Ya vamos No, bueno Va por esas fotos Y lo de advisory Nubes Perfecto, de la cámara cuando se quiera Ya vamos a tratar con la trueta Eso fue bien ¡Vale! Llegados... Una poco más me asustan No, pero venía por ella misma A la izquierda no escuché todo esto Pero ella es una más en un minuto más aprovechando eso ya no puede ser que le quiera suplar pero es mejor que se le cayó y con este viento si, también es con un parque ¿quién va ahí? la gente no, no bueno Juan, despídense del video hermano vamos a hacer unas boquitos bien bonitas hola muchachos bienvenidos a Buenavista Quimio Ventureiro muy bien 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 ¡Hola! ¡Párese, párese! ¡Arriba, muy bien! ¿Cómo está Juan? Levanten la camarita y nos despedimos. ¡Bien! ¿Le gustó el vuelo hermano? ¡Claro que sí! A ver, una torre acá, despedirse del video Juan. ¡Chao! ¡Con mucho gusto muchachos!